hola a todos aquí estamos en otro vídeo más del canal este especial coneja y bueno que ya la presente en otro vídeo y ahora pues ahí la veis la evolución de la coneja no creo que crezca mucho más y bueno su alimentación voy a dar un poco de lechuga a ver si quiere comer o sea que como está tan comida a lo mejor ni quiere comer a la visada coneja muy bonito y bueno pues ahora me está dejando mal y no va a querer comer pero bueno más que nada era para enseñarla cómo va que está sanísima es muy juguetona parece un perrillo coge todos los trapos coge todo ya se caiga y bueno pues la pongo ahí para que la veáis mejor es un trasto y no para si quiere comer y bueno su alimentación come de todo básicamente como me pienso de cobaya pienso de conejo lechuga todo tipo de fruta a ver lo que hay en la mesa ahí la veis que está preciosa así quiere coger la pipa también come pipa pero ahora no va a querer nada seguro seguro que dejó de grabar y se lo comió pero ahora no va a querer nada bueno ya veis el pelaje que está precioso lógicamente come muy bien y eso se nota en el pelo se nota en el pelaje y bueno su comportamiento super mansa y yo animo a todo el mundo a tener un conejo en casa porque son muy cariñosos y mira como me está buscando y son muy tiernos la verdad y mira mira la que golosa a la bolsa de pipas pero no se come la que le dejaba y bueno sus cuidados son muy sencillos yo le echo arena de gato en la jaula de esta que venden en cualquier centro comercial para areneros de gato y ese es el sustrato que tiene en su jaula luego su cuenco de agua su cuenco de comida y ya está y luego le añadimos hortalizas y de todo un poco es la misma de la casa la joya y bueno ahora está ahí en el sofá para poder enseñaros la mejor y ahí la veis que esa la está y qué bonita la verdad que está preciosa la veis sus orejillas enfatea mucho como todos los conejos y bueno se lleva bastante bien con los gatos los sigue incluso y con la perrilla pues también muy sociable ahí la estáis viendo y bueno pues espero que os haya gustado este vídeo de la coneja es un vídeo cortito para que veáis cómo va para que veáis lo bonita que está y bueno pues suscribiros al canal si no lo estáis si es la primera vez que entréis al canal y veis el vídeo suscribiros y compartir el canal con gente que le puedan gustar los animales como ya veis pues todo tipo de animales no sólo acuarios y bueno pues si eres un amante de los animales pues estás en el canal adecuado y un saludo darle like comentar en los comentarios como habéis visto la coneja y si tenéis conejos o algo comentarlo y bueno yo creo que no va a crecer más porque ya lleva aquí mucho tiempo y no está creciendo más creo que se ha quedado así no sé qué raza es será una mestiza porque la encontremos en el campo así que no sé qué raza es pero aún no creo que crezca más lleva tres meses con nosotros más y yo creo que ya debería estar adulta así que bueno en la vez que tiene los ojos azules muy bonitos y bueno pues lo dicho hasta otro vídeo